Maggie Vera es una actriz, directora de doblaje y cantante mexicana. Su nombre completo es Margarita María de la Luz Vera Sandoval. Nació el 18 de octubre de 1967. Inicia su carrera como cantante en 1985 y como actriz de voz en 1992. Actualmente lleva 32 años haciendo doblaje. ¿Cómo se atreven? ¿Todos aquí tratando de decidir mi futuro? Yo no soy un premio que hay que ganar. Sí, dejemos esto y vamos a jugar Bakugan. Ya no tengo por qué sentir miedo. ¿Ustedes me protegerán, ¿esdad? Esta es la lista de encargos y no seas tan belindrosa, Lulu. Si no te traigo guisados decentes que comer, terminas cocinando las cosas más extrañas. Pues mi personaje del programa y mi personaje en la vida real son exactamente la misma persona. A esta le llamo Calambre Clampet. ¡Eso fue el regalo! ¿En serio? Pero voy a ver quién de ustedes me demuestra que es el hombre ideal para ser mi acompañante. Mushu, si tanto te preocupa, ve a vigilar. ¡Oh, hola chicos! No sabía que estaban aquí. Sí, no te prometo nada, pero tú eres el único hombre que siempre me ha aceptado tal como soy. Mamá no me deja acercarme al piano. La música no es apropiada para una joven. Sí, es un largo tiempo. A ver si estaría de acuerdo en que alejara a mi esposo de su familia durante dos meses. ¡Ay, Sabrina, rázame la espalda de lo que sea, pero rázcame! ¡Sí, sí, justo ahí! ¡Ay! Creo que nunca te había visto por aquí. ¿Te transfirieron a Canterlot High de alguna otra escuela? No es un juego, Wes. Peleamos por nuestro futuro. No volverás a hacerlo. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. También puedes dejarme una sugerencia para mis próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta la próxima. Los quiero mucho. ¡Adiós!